Hay una meta, ¿te has trazado una meta en cuanto a esto? No, no, la verdad que Dios sabe por qué hacer las cosas, la meta que tenemos es estarlo grupal, que es tratar de llevar el torneo a la mejor manera y seguir cosechando triunfos que parece este equipo. Leó Líderes y ahora aumentaron de lo fuerte que es tiempo. Sí, sí, la verdad que ahora estamos enfocados en lo que es ese partido porque es de alta exigencia y la verdad que ahora hay que cambiar el chip y trabajar más fuerte para lo que se viene. Los delanteros tigres son muy letales, lo único que ya se los ha empezado a analizar, ¿cómo jugar esos partidos? Yo sí, ya he visto partidos de allá a México, de tigres bastantes que sabemos la calidad que ellos tienen, pero nosotros confiamos en el trabajo nosotros, nosotros estamos trabajando de la mejor manera para contrarrestar esos delanteros. Leo, ¿dónde radica la fortaleza de este herediano de defensa, verdad? Porque obviamente es un trabajo de todos. ¿Dónde radica? Radica en que todos y mi persona ponemos todo en manos de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza y la sabiduría para tomar las mejores decisiones y saber llevar el camino correcto. Es un récord importante, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, es importante, pero nosotros tenemos objetivos a lo grupal, ya después vendrá el récord de cada quien. Leo, ¿por dónde hacerle daño a ese equipo de tigres? Yo pienso que si nosotros somos fuertes teniendo el balón, ahí podemos hacer daño y tratar de buscar las opciones que ellos nos dejen, las de concretar. Tenemos que hacer, como decir, liquear las que nos queden adelante para buscar un buen resultado. Gracias.